7 minutos faltan para la hora 11 en todo el territorio nacional seguimos transitando la mañana en esto que es la torre de babel en la 92.5 me da no sé qué pisar a stevie wonder qué lindo tema si habrá bailado el tano este también con stevie wonder me imagino me dice que no se crió adentro un pan dulce claro sí está todo bárbaro forrajería fatiga auspicia nuestro programa tiene ofertas para ustedes alimento para perro adulto goster criadores por 21 kilos 508 pesos la bolsa sabrositos para perro adulto por 15 kilos 275 pesos la bolsa alimento para gatos varias marcas 2 kilos 45 pesos la bolsa y además fideos saborizados 5 kilos 40 pesos y pollitos doble pechuga todo esto usted lo consigue en los andes 1926 y en francisco de las carreras 1306 la temperatura 14 grados 8 décimos la humedad relativa ambiente 66 por ciento la presión atmosférica 1019.4 hectopascales y los vientos se están soplando del noroeste a 22 kilómetros en la hora bueno quedó planteada la pregunta del bloque anterior carlos estamos hablando con carlos natalicia concejal del pro del grupo del espacio cambiemos en el partido de la costa se reunieron con los vecinos me interesa cuál fue el rebote no que le piden los vecinos que que era lo que los vecinos le pedían a ustedes los vecinos nos piden que le informemos más que estemos información información que hablemos con ellos que los invitemos realmente fue muy buena la reunión por ser la primera reunión del pro cambiemos un éxito vos sabes que cuando nosotros empezamos a presentar a exponer los proyectos algunos de los proyectos que hemos presentado la gente era como que te interrumpía y viste cuando uno pone por ahí en el facebook me gusta me gusta le encantaba las cosas que hemos presentado por ejemplo uno de los proyectos que viene a colación de la planta de asfalto hemos presentado un proyecto del pavimento articulado para aquellos que no no lo conocen el pavimento articulado son como pequeños adoquines de cemento que se pueden hacer se fabrica se podrían fabricar aquí en el partido de la costa porque es muy simple de hacerlo es fácil de colocar se asienta sobre arena es permeable a la humedad porque la lluvia por ejemplo vos haces un buen cordón emparejas el terreno primero se hace el suelo tiene que estar confinado primero se hace el suelo después se pone la arena se anivela con la arena y se van asentando los adoquines en el caso del partido de la costa primero no contaminas segundo es más barato se puede utilizar mano de obra local después no es no generamos impureza ni ni contaminamos el medio ambiente con el asfalto ni nada por el estilo porque es cero contaminación no tiene contaminación bueno la gente lo vio muy bien eso se ya en la próxima sesión creo que va a salir porque ya se está firmado el proyecto como que tiene viabilidad y que para que pase al ejecutivo mira carlito si te interrumpo disculpame solo contraer arena del canal 15 que es la blanca en la blanca vos resolves la mitad de los problemas de villaclelia la mitad sí sí y hace muchos años esto me lo dice pero creo que no es con polvo de piedra también hay que mezclar bueno sabe que me lo dice esto este ruiz el de modelería ruiz sí que tiene años acá sí me dice mire no voy a dejarse bromar dice que tanta historia la mitad de los problemas que tenemos acá se resuelven con arena del canal 15 este que tiene mayor durabilidad y transitabilidad este no lo hacen porque no quieren y vale el camión no se me había dicho en su momento el precio o sea que hay que ponerle voluntad y ingenio a las cosas pero sé que pasa con eso que nosotros tenemos un problema de niveles cuando llueve gente que por al menos los que estamos acá de este lado la zona centro digamos viene de allá del lado de villacleia caudales de agua sobre esta calle claro porque te crees que estamos levantados parece un río exacto pero bueno acá se inundaba todo y se sigue inundando la calle seguimos igual y tal cual como hace 60 años atrás yo lo porque el pavimento articulado porque vos fíjate que esa agua arrastra toda la arena si nosotros seguimos así villacleia debe estar bajando pero milímetros pero debe estar bajando terriblemente el piso porque la arena se viene con el agua y se viene y se viene y se viene bueno pero villacleia desagua para la ruta para el préstamo de chascomú para este lado bueno de chascomú para acá y de chascomú para allá para el préstamo exacto pero si nosotros le ponemos ese pavimento articulado no se va a mover más la arena y vamos a absorber la agua de lluvia porque el agua de lluvia va a perder no el 100% por ahí un 70% aunque no es poca cosa y nosotros necesitamos agua en las napas pero bueno es muy importante yo creo y ese proyecto va a ir al ejecutivo seguramente otro por ejemplo un proyecto importante es el tema de los perros los famosos perros que tenemos suelto puedo decir los perros dice pero mirar por lo que está hablando el tano pero eso es terrible estos animalitos contaminan ensucian provocan accidentes hay más perros que mordeduras exactamente yo te voy a decir dos de los puntos que tiene esa ordenanza porque si no no terminaríamos nunca un punto todos los habitantes del partido la costa sin excepción el que tiene una mascota la tiene que declarar como en buenos aires porque porque si vos tu perro sale a la calle y hace que se caiga un muchacho una persona en moto y se lastima o se mata vos tenés que hacerte cargo de ese accidente hoy viene no ese perro no es mío decís vos de esta forma va a estar declarado y sabes con qué va a estar declarado con un chip que va a tener dentro de su cuerpo no necesitamos acercarlo al animal para decir de quién es con un simple aparatito como un celular a una cierta distancia ya sabes si está operado si está castrado si quién es el dueño que no es el dueño todo eso es importante y el segundo punto todos los perros sueltos que hay que son muchísimos muchísimos con un vehículo tipo hospital ambulante que no es caro además tenemos la veña de la provincia que el vehículo podemos conseguir con un veterinario y ayudante etcétera etcétera se van levantando los perros se van operando a todos castrando vacunando todo lo que necesite el animal y a los dos o tres días cuando el animal esté en condiciones de alargarlo al medio se lo alargar al medio vuelta porque porque también tenerlos dos o tres mil animales encerrados dándole de comer hasta que sea una fortuna una fortuna entonces de esa forma vamos a hacer que la reproducción sea controlada o que no se reproduzca más pero por lo menos controlarla y con un chip en el cuerpo entonces de esa forma todas las veces que la ambulancia o este vehículo anda en la calle ya vamos a ver cuál está operado cuál no y lo van a levantar recordar este yo estuve en marbella hace unos cuantos años atrás y ahora está fallecido cuando el alcalde era gil y gil el dueño de un equipo de fútbol de acuerdo un tipo con un carácter repodrido entonces yo me acerco y le pregunto le digo me llama la curiosidad que no tengan perros sueltos en la calle que no que no pueda transitar en hojota tranquilo no hay ningún perro que lo venga a joder le digo que como como lo resolvieron pues que los matamos no bueno entonces yo no pero eso es el animal de noche cuando la gente no ve salimos y los matamos a tiros y los metemos arriba un camión dio la sociedad protectora de animales te quiere matar por supuesto tengo cartas documento juicios pero sabes que a mí me votaron pasar lo que la gente no quiere hacer dice porque si a mí me hubiesen votado para hacer lo que la gente quiere hacer yo tendría competencia el alcalde tiene que ponerle el pecho a estas cosas hay cosas desagradables bueno yo por supuesto no estuve de acuerdo con él yo no lo haría el concepto a mí me pusieron acá para hacer lo que el resto de la gente no quiere hacer yo me la tengo que masticar pues si no no me no me candidateo para alcalde pero a ver yo creo que él no fue con un revuelve a matar perros él mandó a otra persona claro entonces eso no corresponde tampoco vos sabes que ahí estaba lleno de gitanos y marroquíes que le afanaban a la gente en marbella marbella lo empezó a sentir esto entonces le pregunto cómo hiciste con los marroquíes y los gitanos pues que los cagamos a trompadas una democracia espectacular entonces me cuenta me dice bueno tomando hay un esos carajillos que toman ellos café negro me dice no este lo que hicimos fue ir a los jefes de familia dice porque todos esos gitanos se manejan y le dijimos mira flaco basta te lo vamos a empezar a mamoler a palo y te lo vamos a empezar a meter preso si no tienes que ir así que que se vaya terminada perfecto dice y lo entendieron vaya a saber que otros recursos utilizo pero digo hay una idea de que a ver obviamente uno vota un intendente porque el intendente tiene que tomar decisiones que uno a veces no puede tomar saco plata de acá para o no quiere o no quiere porque no necesita ser intendente para matar perros bueno por eso pero yo no pero quién lo hace pero por supuesto por supuesto es en el mundo hay cosas que se resuelven porque el hombre político paga el costo político yo creo que esta no es una mala forma de resolverlo porque si vos castras a todos los perros llega un momento que no creo que vaya a desaparecer se está haciendo de manera gradual claro pero sé qué pasa vos dejás diez perras si al año tenés cuarenta más diez perras cuatro cuatro crías por perra a cuatro crías pero de cuántos de 10 claro tenés cientos de perros por año y es imposible y los chips porque la gente yo pero este está no no es el chip sabe por mayor que entre 70 y 100 pesos cada uno sale yo sé que es una inversión pero pero a vos te parece no ser una inversión por ejemplo que no haya más accidentes y no vaya gente tanta gente al hospital que no haya mordeduras en verano y no vaya tanta gente al hospital cuando vino a las armas en los chicos cuando vino el venezolano con su mujer su mujer se dedica al footing y corre todo el tiempo no este y estaban ahí en san bernardo y volvió fascinada me dice que rica la playa tuya dice porque es sólida uno puede pisar en el caribe me entierro entierro todas las zapatillas tengo que caminar por la calle dice la verdad que corría había ido hasta el faro mira dice corrí ahora me dio miedito los perros miedito me claro porque hay mucho perro en la playa mucho perro cimarron en la playa si le caes simpático no pasa nada si le caíste mal y porque si vos tenés miedo al animal lo percibe y entonces me pasa a mí con marta cuando salimos a caminar y por ahí nos encontramos con cuatro o cinco perros cimarrones le digo ni bola le de seguir caminando derechito pues si no nos vamos a tener que ir de la playa así es bueno es una es contraproducente por eso por eso lo queremos solucionar bueno hay otro hay otra ordenanza por ejemplo que no es una ordenanza es un pedido de informe y esto para la gente de la zona sur creo que es importante sobre clifema precisamente sobre la planta depuradora y la planta de bombeo número uno que es la que está en montevideo y costanera esta planta de bombeo en el verano pasado estuvo derramando agua servida por no decir otra agua a la calle por consiguiente se iba a la playa y la planta depuradora ya tenemos entendido que no funciona no es que chica no funciona ahora el pedido de informe muy claro que nos contesten realmente si está todo bien bárbaro mejor así pero si no está bien va a haber que repararla porque si hay algún problema grave que supongo que si no se toman las medidas este verano va a ver va a ser mucho más grave que la temporada pasada conocer la respuesta carlos yo la conozco pero que me la de por escrito ah está bien porque a veraco cuánto año hace que lo conoce al vasco peña cuánto hace que lo conoce no pero no tiene nada que ver el gerente en este caso yo entiendo de que a mí la respuesta me la vos acaba de decir hace un rato vos sos concejal del partido de costa y precisamente estoy en la zona sur y si hay algún problema grave van a venirme a buscar a mí dice que hiciste durante este tiempo yo acá está lo que dice ya llevo la tercera nota ninguna de las tres me respondieron tres una fue una ordenanza el órgano concedente la municipalidad bueno pero no me contestan no me la tercera ya fue a la provincia porque no puede ser no puede ser que no me respondan ciertas personas de de clifé me dicen pero está no si eso está todo bien pero y bueno y si está todo bien porque no lo escribí por escrito escribilo y ya está y yo me quedo tranquilo y el mismo pedido hicimos en la obra en la cooperativa de san clemente también las otras cooperativas tenemos entendido que funcionan las las plantas depuradoras pero mar de ajó no funciona y si funciona bárbaro mejor para todos bueno ahí hay un montón de proyectos más por ejemplo he pedido un informe también por la obra está abandonada que está acá en diagona ribadavia y y levenson lo que era el encofrado el encofrado es dejémonos en broma eso hay que sacarlo si sabemos que no se puede hacer lo que está judicializado está judicializado está bien creo me lo contestaron verbalmente le digo escribilo por favor y yo me quedo tranquilo pero no puede estar ahí porque a fe al lugar los mismos los mismos dueños de los locales o los inquilinos que tienen los locales sobre ese edificio le está entorpeciendo el paso a la gente a fe al lugar puede haber graves accidentes porque eso se va a caer en cualquier momento hay más proyectos yo no sé cómo estamos de tiempo no no ya ya estamos finalizando pero me quedo con una frase que por supuesto le doy crédito porque nosotros lo promovemos desde acá todos los días la gente con la que estuvieron reunidos quiere información quiere información bueno es más ustedes pueden hacerlo vos te lo perdiste y hubo un pequeño refrigerio después que yo sé que con sándwiches de migas si vos sos de poco comer de ananá no eso no entonces no pues no gaseosa gaseosa y gracia pero no me decía había sándwiches de migas de sándwiches de migas sí pero si tenía ananá no no tenía ananá no tenía ananá fish porque vos te vas al alcohol no no para nada bueno yo quería saber si había sándwiches de migas y bueno y en esa ahí en ese momento la gente conversa y se fue muy satisfecho muy contenta y y pidieron que se amplíe la reunión que se hagan más reuniones que se van a hacer esta es la primera lo que pasa que nos corría el tiempo porque el hotel donde se hizo vos sabés que ya empieza a trabajar y no va a haber lugar pero ya viene la temporada de verano la gente los vecinos van a estar trabajando en sus cosas pero lo vamos a mantener informado y se está trabajando fuerte ustedes tienen los datos de nuestra productora de la radio utilizan los medios de comunicación no sólo este sino los que ustedes prefieran hay miles de maneras de informar para que ese reclamo que hace el ciudadano efectivamente sea satisfecho exactamente así información la gente quiere saber qué pasa y por qué pasa eso que pasa y en la medida que esa gente está informada construye este independencia y opinión pública bueno carlos gracias por la visita ha sido hemos tocado varios tópicos te lo agradezco gracias a vos este invitado y bueno estamos dispuestos nosotros somos un medio de comunicación así que todo lo que ustedes nos manden si seguramente nosotros lo trasladamos si vos me lo permití no sé si lo invitaste ya a nacho raymondes que venga a hablar un poco del tema de educación escuela en qué condiciones están las escuelas las obras que se están haciendo los datos ahora no es mí porque se están haciendo se están arreglando los techos desde la provincia están arreglando los techos de de unas cuantas escuelas del partido de la costa bueno lo vamos a tener en cuenta entonces gracias muchísimas gracias cariño a la familia gracias igualmente vamos a la música la tanda comercial y volvemos en un ratito gracias gracias gracias